Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una huella especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa, Cadena de Vida. ¿Qué son los dones espirituales? Tenemos un invitado vía Skype que nos va a hablar sobre este tema. Vamos a aprender mucho de la palabra de Dios y sobre todo sobre este tema tan importante. Con nosotros se encuentra el pastor Alcy Rengifo. Bienvenido, pastor Alcy. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Es un gozo, un placer compartir con ustedes un tema tan interesante. Y aquí, muy contento de participar en este programa. Muchísimas gracias. ¿Qué son los dones espirituales? Es algo muy profundo. A ver, en primer lugar, tenemos que decir que el Espíritu Santo es la fuente y origen de todo el fruto en nuestras vidas. Así que los dones espirituales son regalos de Dios, regalos de Dios para su iglesia, con el propósito de que ésta pueda hacer su trabajo en una forma muy especial, no en una forma humana, pero en una forma más que humana, en una forma espiritual. Así que los dones, para resumirlo, los dones espirituales son regalos de Dios a su iglesia. Pastor Alcy, ¿cómo podemos identificar los dones espirituales? ¿Y cómo llevamos una persona, por ejemplo, que todavía no ha conocido a Cristo? Porque aquellas que conocemos a Cristo, obviamente sabemos que al recibir a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y descubrimos una vida nueva, una vida sobrenatural. Pero para aquellas personas que dicen los dones espirituales, como que no les suena algo familiar e usual, para ellos poder entender un poquito más de estas maravillas. Claro, para descubrir los dones espirituales, en primer lugar, tiene que ser una persona espiritual, porque como son espirituales, no pueden ser de una forma diferente. Yo siempre he asegurado que los dones espirituales se descubren sirviendo, sirviendo al Señor. Pero el punto de partida es Cristo Jesús en los corazones. Una persona no puede descubrir, ni siquiera vislumbrar lo que son los dones espirituales, a menos que haya recibido a Cristo por la fe en su corazón. Hay muchos libros, hay muchos estudios sobre los dones espirituales, cómo conocer los dones, cómo descubrir los dones espirituales. Y son muy buenos. Es necesario ahondar y estudiar todo lo que se pueda en cuanto al Espíritu Santo, pero principalmente la Biblia, que es la palabra de Dios, y es la que mejores explicaciones nos da sobre el tema de los dones espirituales. Sin embargo, yo estoy completamente seguro de que los dones espirituales se descubren sirviendo en la iglesia. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, debe congregarse, debe buscar un grupo donde se estudia la palabra de Dios de una manera consistente, de una manera seria. Y allí, en esa iglesia, en ese grupo, participando poco a poco, los mismos hermanos, los mismos congregantes, se van a ir dando cuenta de los dones, de las habilidades que tenemos. Y esa es la forma de descubrir los dones espirituales. Los dones espirituales no se pueden descubrir en la casa, sentado, haciendo nada, yendo a la iglesia una vez sí, cinco veces no, una vez al año. Eso no va a pasar nunca. Los dones espirituales se descubren congregándose, juntándose con otros cristianos, los cuales Dios va a usar para ver en nosotros esos dones e irlos poniendo a su servicio en la forma que se van descubriendo. Pastor Alzi, estoy pensando que para uno poder conocer mucho más de esos dones espirituales, uno los tiene que aplicar, porque hay muchas personas que se hacen esas preguntas. Bueno, ¿en qué Dios me va a usar en el reino, en lo que es el ministerio en sí? Y muchas personas se sienten como que no saben exactamente cuál es o qué es el don que Dios le ha dado a ellos y a cada uno para ellos ejercer. En un principio, cuando estamos recién convertidos, a ver, yo conocí a Cristo hace más de 40 años en Cali, Colombia. Yo no tenía ni media idea de dones espirituales ni nada del vocabulario que se usa en las iglesias. Lo que yo supe es que necesitaba del Señor y cuando conocí la iglesia, que necesitaba de la iglesia. Comencé a congregarme y el pastor que me conoció al principio sabía que yo tocaba la guitarra y cuando yo llegué a la iglesia, yo era músico antes de conocer a Cristo, todavía sigo siéndolo, pero cuando el pastor me vio entrar a la iglesia, me dijo, al salir en la despedida, me dijo, chico, era puertorriqueño, me dijo, chico, la próxima semana traes de tu guitarra para que toques. Le dije, pastor, yo no conozco los cantos, no podría hacerlo. Dijo, no, 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 ahí los vas conociendo. Entonces, esa es una prueba como Dios, lo mío es un talento, era un talento en ese momento, pero Dios puede convertir los talentos en dones espirituales. Así que a partir de entonces, yo entré con la guitarra a la iglesia y todavía estoy con la guitarra en la iglesia. Entonces, ese es un ejemplo práctico de cómo se descubren los dones espirituales. Y a medida que me fui congregando a través de los años, han ido surgiendo otras cosas y de repente alguien me dijo esto y de repente alguien me dijo lo otro y estudiando y practicando. Todo esto es un ejercicio. Si no se practica, no pasa nada. Son regalos de Dios, pastor Alcy, porque tenemos un propósito, obviamente, y Dios nos quiere llevar por el camino que ha diseñado para cada uno de nosotros. Son regalos de Dios, pero no son para nuestra egoísta satisfacción. Los regalos que Dios nos da de los dones espirituales son para servir a los demás, no son para servirnos a nosotros mismos. No es para que nos convirtamos en mercaderes de los dones. Bueno, yo sé cantar, entonces ahora a ver cuánta plata gano con esto. Yo sé predicar, yo sé escribir, o sé hacer estas cosas. Tengo estos dones. No es así. No son para practicarlos en forma egoísta. Y tampoco son para envidiarlos. Y en esto sí debemos tener cuidado también, porque hay dones que son protagónicos, son espectaculares. Por ejemplo, los dones de la predicación, del evangelismo, de la música, son dones que la gran mayoría de las personas quisieran. Pero una de las cosas que Dios nos va enseñando a través del tiempo es la humildad de saber que tenemos nosotros ciertos dones que a veces no son los que tienen otras personas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con la envidia de los dones, porque puede suceder. Es verdad. Eso tiene mucho peso y es bueno compartirlo para que las personas puedan conocer cuáles son sus dones, porque todos son bellos y todos dan frutos. Porque dirían algunas personas, bueno, ¿y cómo yo puedo adquirir los dones espirituales? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el doctor MacArthur, que estudia la Biblia 30 horas semanales. Eso es un don especial que él tiene. Es un don de la erudicción, de teólogos profundos que nos enseñan a nosotros y nos dan herramientas muy importantes para el trabajo pastoral, para el trabajo ministerial. Por más que yo envidiera ese don, no tengo ese llamado, pero tengo otros dones. Quizá el doctor MacArthur no sabe ni cantar, pero yo puedo cantar, tocar guitarra y hacer otras cosas. Estoy haciendo una comparación simple para entender de que los dones nos son dados de parte de Dios de una forma soberana y absoluta. Él es el que decide qué dones vamos a tener. Quizá a una persona se le dio el don solamente de servir. Servir, servir. Por ejemplo, hay una ilustración de un hombre que se encontraba en una estación del tren y el trabajo de él era simplemente tomar los equipajes de los pasajeros y ayudarles a llevar al lugar donde tomaban el taxi o su transporte. Y una vez un misionero que se bajó del tren y este hombre le ayudó con sus maletas, le preguntó al individuo, le dijo, oiga, ¿a usted dónde le gustaría estar? Le preguntó el misionero, pensando que esa era una vida pues dura y que a la gente no le gusta. Y este hombre, el que cargaba las maletas, le contestó al misionero, yo quisiera estar aquí, aquí siempre quisiera estar acá, porque aquí es donde Dios me puso para que le ayude a usted y para que le ayude a muchas personas a cargar las maletas. Esto se llama una completa felicidad y un conocimiento total de lo que son los dones del Espíritu Santo. ¿Dios me dio el don de servir? Voy a servir. Si tengo que limpiar, voy a limpiar. Si tengo que barrer, voy a barrer. Es un don, viene de Dios. ¿Qué más quiero? Para todos ustedes que acaban de sintonizar, les damos la bienvenida. Estamos hablando de los dones espirituales. Y con nosotros vía Skype está el pastor Alci Rengifo, que nos va a hablar mucho más sobre este tema. Así que gracias por la sintonía. Pastor, esto es de los dones espirituales. Qué interesante que son beneficios, son dones de los cuales traen frutos, pero no tan solo para uno, sino para poder compartir con el prójimo. ¿Cómo nos puede explicar o llevar a una realidad, una verdad, que las personas se interesen más en conocer estos dones que el Espíritu nos da y ejercerlos? Una particularidad de los dones espirituales es que pueden hacer inmensamente felices a aquellos a los que les son dados, pero también a aquellos que reciben el beneficio de esos dones espirituales. No hay cosa más agradable que ver a una persona ministrar los dones del Espíritu con generosidad, con humildad. Y esto es lo que edifica la iglesia. Sin los dones espirituales, la iglesia no existiría. El primer don que Dios nos da es el don de la salvación en Cristo Jesús, que también trae con ello la vida eterna. De ahí en adelante, Dios equipa a su iglesia con muchos dones para poder servir de una manera sobrenatural. Aunque Cristo ya no está con nosotros en forma física, sí lo está, lo está constantemente, porque cuando vemos a alguien servir abnegadamente, cuando vemos a alguien practicar, usar los dones de una forma generosa, repito otra vez, entonces vemos a Cristo, porque Cristo es el poseedor de toda la plenitud de la Deidad. Él tiene todos los dones y ha subido al cielo, dice la Biblia, para enviar dones a los hombres, para regalarnos dones. Él dijo, no os dejaré huérfanos. O sea, Cristo está con nosotros. Aunque hace dos mil años Él ascendió a los cielos y esperamos su segunda venida, sin embargo, Él sigue con nosotros permanentemente. Él no se ha ido. Y a través de los dones espirituales, la iglesia experimenta a Cristo y experimenta el gozo, la alegría de poder servir a los demás y también servirnos, porque usted y yo disfrutamos cuando escuchamos una excelente predicación, una enseñanza, una linda canción inspirada por Dios, tantas cosas, y nos gozamos en ello. Y los dones, pastor, son irrevocables. Así es. En Romanos dice que los dones de Dios son irrevocables. No hay manera de que puedan ser quitados. No existe tal cosa como que una persona pueda perder un don, que Dios le ha dado, cualquiera que sea, el de la salvación, la vida eterna, el don de la música, el don de la predicación, de la erudicción, del servicio, de todos esos dones, no van a ser quitados. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Y es que la Biblia dice que nosotros un día compareceremos, los cristianos, nadie más va a dar cuenta por los dones más que los cristianos, compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados cada uno según lo que haya hecho con lo que Dios le dio, con esos dones espirituales, por supuesto. Entonces, por eso no se deben descuidar los dones espirituales. Son irrevocables, pero si tenemos un don y lo arrinconamos por allá y no servimos, un día tendremos que enfrentarnos cara a cara con Jesucristo y Él nos pedirá cuenta de lo que nos ha dado generosamente y gratis. Pastor, vamos a tomar este tiempo para compartir sobre su ministerio y algo que tenga en su corazón con la audiencia. Bueno, mi ministerio es un ministerio sencillo, pequeño, humilde a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios no hay ningún ministerio pequeño. No existen iglesias pequeñas para Dios ni tampoco iglesias grandes. Existe su iglesia. Así que yo soy un pastor por más de 30 años ya. Trabajo aquí en Los Ángeles, en la primera iglesia bautista del sur, aquí en el este de Los Ángeles. El este de Los Ángeles es una de las zonas más, ¿cómo pudiéramos llamar?, más populares de toda esta gran urbe que es Los Ángeles, California. Aquí trabajo ya hace 7 años en la primera iglesia bautista del sur que tiene más de 100 años el edificio y la congregación como iglesia bautista tiene ya 70 años. Aquí servimos al Señor con mi esposa, mis dos hijos, Alci y Susana y estamos muy contentos. Reabrimos la iglesia el domingo pasado, ya nos permitieron reabrir aún con la pandemia todavía activa, pero con algunas restricciones y bueno, he hecho muchas cosas que si nos pusiéramos a hablar el line todo el día podríamos ocupar hoy, mañana, pasado y tantos días. Pero es un gozo compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pastor, yo al igual que usted me quedaría haciendo este programa todo el día. Pero bueno, sabemos que la audiencia necesita también un descanso, ¿verdad? Así es, un placer, un placer compartir con ustedes. Admiro su trabajo que están haciendo, me encanta el trabajo de la comunicación y bueno, los felicito y yo sé que es un trabajo abnegado, es un trabajo difícil, pero Dios los ha llamado a eso y hay que hacerlo. Pastor, quisiera que en este momento compartiera información de cómo lo podemos contactar. Bueno, yo estoy en Facebook, tengo un pequeño grupo de seguidores en Facebook, Alcy Rengifo, así estoy en Facebook, cualquiera que quiera entrar ahí me pide y yo con mucho gusto lo acepto como mi amigo y bueno, mi teléfono aquí en Los Ángeles es el 323-219-4598 y en línea soy alcyrengifo arroba gmail.com ahí me pueden localizar y con mucho gusto servirles en lo que yo pueda. Pastor Alcy, ahora que hemos llegado al final del programa, ¿cómo podemos resumir lo que hemos hablado hasta este momento sobre los dones espirituales? Los dones son un regalo de Dios, eso que no nos quepa la menor duda, es algo gratuito, no se puede comprar, a través de la historia personas han querido comprar o falsificar los dones espirituales, grave error, los dones son un regalo gratuito que Dios lo da a quien quiere, cuando quiere y como quiere, eso es. Los dones no son para nuestra vanagloria ni para nuestro egoísmo, los dones son para servir a los demás, a las demás personas, porque el mayor servicio que podemos hacer en esta tierra es lo que hagamos hacia las demás personas, las relaciones humanas, lo que podamos hacer con otras personas es lo que más le agrada a Dios, podemos hacer edificios, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos relaciones humanas, Dios no está contento con eso, porque a él no le interesan los edificios de piedra, los aviones, los adelantos, la tecnología que es maravillosa como lo estamos viendo ahora, pero a Dios le importa que usted y yo, el line y que todo el equipo y todas las personas podamos amarnos y podamos relacionarnos de una forma obediente, de una forma como verdaderos discípulos de Cristo, los dones las personas deben practicarlos sirviendo en la iglesia, no espere que Dios le va a dar un don para que vaya a servir, vaya a sirva y entonces Dios le va a enseñar cuáles son los dones que él le ha dado para que los use en su iglesia para su honra y para su gloria, o sea, para la honra y la gloria de Dios. Muchísimas gracias pastora Alzi, muchísimas gracias a todos ustedes, qué bendición poder caminar en los dones espirituales, bueno, yo les digo que este es un don, poder comunicar y poder ejercer trayéndoles información que va a edificar sus vidas, ustedes son un regalo de Dios para nosotros, los bendecimos en este momento y en esta oportunidad de este programa, tanto al pastor como a todos ustedes, síganos a través de las redes sociales, visítenos en Facebook, también puede visitar el sitio web en www.ovmradio.com, también quisiera que se suscribieran al canal de YouTube en OVM Radio, ahí van a conocer mucho más de nuestro pastor invitado, pastor Alzi, que ha compartido con nosotros una información muy válida, muy importante para sus vidas, tanto la nuestra como la de ustedes. nos vemos en la próxima edición de este bello programa Cadena de Vida, no se lo pierda, bye bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay, te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.